Quiero que sepa Solo por seguir su huella Y ahora no puedo Me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Y esto es para ti, mija Sigue el chavo Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más Quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Sé que la quiero Entre los otros Que habla algo Que al fin Lo borre todo ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo Yo a tenerla Hasta me muero Oh, oh, oh Y si es de otro Haré todo Cuando pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar Y que mal Me siento Muchos días Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Y tú? Qué bueno, yo también ¿Cómo te va con él? Unas complicaciones con él Oh, sí me imagino Sí, pues es que No sé Como que no se nos están dando bien las cosas Oye, pero hay que vernos tú y yo Sí, pues a ver qué día nos vemos Ya te extraño Yo te extraño Estaría genial salir Perfecto Sí Entonces estamos en contacto Cuídate mucho Cuídate Bye Bye Sus recuerdos Sus recuerdos hasta Me pesan Ahora no puedo Nunca no Quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella El que ella vuelva Es la única manera Para que siga Si no hay de vivir con ella Si no hay de vivir con ella ¿Para qué? Si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Oh, 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 oh Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin No aburre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión Que en otro tiempo Consumirá Tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Oh, oh, oh Y si hay de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Como se debe olvidar todo Porque no puedo continuar Y que mal me siento Si no la tengo Cuando ya no la tengo Seguir Seguir Como se debe Seguir No Quiero Si Gracias.